A partir del consejo. Gracias. Buenos días, señora Cáceres, su apreciable esposa y también los miembros del consejo y también autoridades y representantes de los organismos públicos. Pues en esta mañana la información que yo les tengo es acerca de la inscripción de nacimientos. El año pasado salimos a hacer un conteo poblacional para darnos cuenta cuántos niños no estaban legalmente inscritos. Como ustedes saben, la única institución para velar por la identidad de una persona es el Registro Nacional de las Personas. El plazo legal para una inscripción viene de 60 días. 60 días. Después de los 60 días, ya la inscripción se vuelve extemporánea. Ya tendrán que presentar nuevos requisitos, como por ejemplo la presencia y declaración de dos testigos, una multa de 25 quetzales. Entonces, se les comenta para que ustedes informen a sus comunidades que el plazo legal son 60 días y es completamente gratis. Después de los 60 días, como les digo, son 25 quetzales y la presentación de testigos y la constancia de residencia firmada por el alcalde auxiliar. Ustedes como alcaldes auxiliares están obligados a firmar esa constancia, siempre y cuando ustedes tengan conocimiento de que ese nacimiento ocurrió en su comunidad. Ahí en una parte dice que si lo que ustedes están declarando es falso, ustedes están cometiendo el delito de perjuro. Así que la recomendación que les hago es que no estén firmando esas constancias, si no les consta, porque al final los perjudicados van a ser ustedes, porque todos los procesos que se están llevando en el NAP son investigados. Entonces, precisamente tenía en estos días un caso de una persona que dice que nació en Las Mercedes. Le dieron esa constancia, pero ahorita está sujeta a investigación ese proceso, porque la señora no puede ser que haya nacido en Las Mercedes. La otra información que les tengo también es que a partir de agosto del año pasado, de 2013, empezamos a tramitar el documento personal de menores de edad. Hasta el momento es completamente gratis. Y yo traje una calendarización para que cada comunidad se presente y arregla con los niños, ¿verdad? Como ya tenemos los datos del año pasado del conteo que se hizo, tenemos aproximadamente la cantidad de niños de cada comunidad. Yo lo quisiera trabajar de esa forma en que ustedes también me apoyen, porque tenemos que preocuparnos, no dejarlo todo a última hora como se hizo con el DPI de mayores de edad.